Es una tendencia que está creciendo y haciéndose popular. Hoy en día más gente a través del país está criando aves en sus patios traseros y les encanta hacerlo. Es un pasatiempo bueno. Tú tienes diferentes tipos. Y es simplemente interesante tener diferentes aves. Ya sea para mantener las gallinas como mascotas para disfrutarlas o para comerlas o para huevos, Este pasatiempo ha llevado a más propietarios a aprender cómo mantener a sus aves saludables. Es un pasatiempo bueno. Tú tienes diferentes tipos y es simplemente interesante tener diferentes aves. Una de las mejores cosas que puedes hacer para mantener una bandada saludable es la bioseguridad. Y esas son cualquiera y todas las cosas que puedes hacer para prevenir enfermedades. La primera cosa que hay que considerar cuando compras aves nuevas es comprarlas de un lugar con buena reputación, como sería de un criadero. Luego, darle suficiente espacio con buena ventilación y albergue seguro de tal manera que estén a salvo de aves salvajes y de depredadores como de los mapaches y de los zorros. Tenemos a nuestras gallinas saludables dándoles agua fresca y limpia regularmente, con buena nutrición y comida saludable, asegurándonos que azucarales y gallineros estén muy limpios. Ya sea que eres un nuevo propietario de aves o que hayas criado aves de corral por años, teniendo a tu bandada saludable y libre de enfermedades infecciosas, es la prioridad número uno. Mantenemos nuestros pájaros sanos, limitando las personas que entran y salen de la granja. También los mantenemos sanos proveyendo agua dulce a diario. También compramos aves de corral nuevas, las ponemos en cuarentena por un rato, las mantenemos lejos de nuestros otros pollos y no hay problema. Tú eres la mejor protección que tus aves pueden tener. Las enfermedades infecciosas de aves de corral pueden hacer que tus aves se enfermen muy mal o incluso matar una bandada completa, aunque estos no sean normalmente peligrosos para los humanos. Las aves de corral vivas pueden acarrear microbios dañinos llamados salmonella, así que es muy importante lavarse las manos después de tocar tus aves para que no te enfermes. Las vacunas pueden proveer protección limitada, pero el mejor seguro es seguir todos los días prácticas de sentido común para prevenir la presentación de la enfermedad de tus aves, lo que nosotros llamamos bioseguridad. Bio significa vida y seguridad significa seguridad como en la manera de proteger la vida de tus aves. En la información sobre el control de enfermedades, todos los varios puntos llamamos bioseguridad y esa es cualquiera y todas las cosas que pueden hacer para prevenir enfermedad. No quieren traer enfermedad en su granja y no quieren llevar a una alguien la granja de los otros. Bioseguridad de patio trasero para criar aves de corral es muy similar a lo que nosotros hacemos todos los días para protegernos a nosotros mismos de infecciones humanas. Nos lavamos las manos, lavamos nuestros platos, evitamos comer alimentos que podrían estar contaminados. También evitamos contacto con la gente que está enferma, con la gripe o con un catarro. La mayoría del tiempo una gripe o la influencia es una inconveniencia menor para nosotros, pero para las aves de corral, algunas enfermedades contagiosas son mortales y fácilmente esparcidas con el movimiento de aves infectadas, gente con ropa contaminada, zapatos y manos o equipo contaminado, vehículos y maquinaria. Insectos y roedores pueden también llevar enfermedades y también lo pueden hacer los materiales y estiércol contaminado. Para ser especialmente cuidadoso con todo lo que usted hace en términos de equipo de intercambio, no tome prestada una pala, no mueva alimentos de una granja a otra. Cosas así son especialmente importantes en bioseguridad. Entonces aquí hay seis pasos simples de seguir para practicar la bioseguridad de patio trasero y mantener las aves saludables. Mantenga su distancia. Limite el acceso a sus aves. Considere poner una valla en el área donde usted mantiene a sus aves. Tenga cuidado a quien le permite detener contacto con sus aves. Si los visitantes tienen sus propias aves, no deje que se acerquen a las suyas. Es mejor si los visitantes no han tenido contacto con sus aves al menos siete días antes de que visiten a las suyas. Su bandada no debe tener contacto con las aves salvajes debido a que ellos son portadores de microbios y enfermedades. Si usted tiene comedero y casas para sus aves, no las ponga cerca del área donde tiene sus aves. Manténgalo limpio. Use solo ropa limpia y mantenga ropa que sea solo para trabajar con sus aves. Cepille sus zapatos con desinfectante y lave sus manos antes y después de entrar al área de las aves. Los visitantes deben usar botas y zapatos que pueden ser limpiados y desinfectados antes de entrar al área de sus aves o proporcioneles cobertores de zapatos desechables. Limpie las jaulas y los gallineros y cambie la comida y el agua todos los días. Limpie y desinfecte el equipo que tiene contacto con sus aves o con sus deposiciones, incluyendo los gallineros y las herramientas. Remueva el estiércol antes de desinfectar y deseche apropiadamente a las aves muertas. Tenga en mente que el desinfectante no tiene efecto en barro o polvo, en estiércol o en acumulaciones de polvo. Usted debe raspar las superficies sucias y limpiarlas en agua antes de aplicar el desinfectante. No arrastre enfermedades a casa. Si usted ha estado cerca de otras aves o de propietarios de aves, posiblemente en una tienda de alimentos, feria o en un evento, limpie y desinfecte su auto y las llantas del camión, las jaulas de las aves y el equipo antes de ir a su casa. Si sus aves han estado en una feria o exhibición, sepárelas del resto de su andada durante al menos dos semanas del evento. El intentar mantener los pájaros aislados es parte de eso. Si usted los lleva a una demostración a islelos por dos o tres semanas y si usted puede ir más de largo, está mucho mejor. No se traiga enfermedades de su vecino. No comparta equipo de césped o jardín o herramientas o equipo para aves de corral con sus vecinos o con otros propietarios de aves. Si usted debe traer estos artículos a casa, lo mejor es limpiarlos y desinfectarlos antes de que lleguen a su propiedad. Si sus aves viven afuera, su comida y agua debe mantenerse dentro o en un área protegido donde estarán más seguros de las aves salvajes y de los roedores. Y asegúrese de familiarizarse con las señales de alerta de las enfermedades infecciosas de las aves. Reconociendo las señales, puede prevenir que su bandada entera se enferme. Estas señales incluyen un incremento repentino en la muerte de las aves de su bandada, estornudos, respiración dificultosa, tos y secreción nasal, diarrea verde y aguosa, pérdida de peso repentina con una falta de energía y poco apetito, una disminución en la producción de huevo o huevos con una cáscara delgada, suave o con una forma extraña, hinchazón alrededor de los ojos, cuello y la cabeza, descoloración púrpura de las carúnculas, cresta y patas es un signo fuerte de influencia aviar o gripe aviar. Tanto los temblores, la caída de alas, retorcimiento y movimiento circular de la cabeza y del cuello y la falta de movimiento son indicadores de la enfermedad de Newcastle o conocido como END por sus siglas en inglés. La gripe aviar y el END son ambos causados por un virus. Estas pueden atacar y propagarse rápidamente, algunas veces sin aviso. En años recientes, un brote de END aniquiló con bandadas enteras aquí en los Estados Unidos. Incluso las aves que estuvieron expuestas en la bandada y que parecían sanas tuvieron que ser destruidas. Causó la muerte de miles de aves de patio trasero, de millones de gallinas comerciales y la pérdida de muchos empleos. Este trágico brote pudo haber sido minimizado con el uso de estos simples pasos de higiene. Finalmente, informe sobre las aves enfermas. No espere. Si sus aves están enfermas o muriendo, llame a su propio veterinario, a la Oficina Local de Extensión de Cooperativa, a los veterinarios estatales, al Laboratorio Diagnóstico Estatal y de Animales o a la Oficina de Servicios Veterinarios del USDA. De hecho, una buena idea es tener los números a mano de manera que estén ahí cuando se los necesite. Llame al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria, gratuitamente, 1-866-536-7593 y le pondremos en comunicación con un intermediario local. Si se requiere una investigación de enfermedad, este servicio es gratuito. Estamos en esto juntos. Y no importa qué tan pocos o cuántas aves tenga usted, nosotros queremos ayudarlos a mantener a su bandera segura y libre de enfermedades infecciosas y ayudar a proteger el abastecimiento de alimentos del país. Recuerde, usted es la mejor protección que sus aves pueden tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.